y el tema que él va a tratar es muy amplio, obviamente tiene que limitarse a una hora máximo pero yo quiero que ustedes tengan paciencia, que todos permanezcan, estamos a buena hora y que Dios lo use para la palabra que él va a traer en esta noche así que con ustedes, nuestro hermano Marcos de la Rosa, recibanlo con un aplauso para la gloria de Dios y en honor a él también, bendecido mi querido hermano, que gozo Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga yo siento como que hay como una expectativa, no es el marco de la foto que se ve como tan serio así como me va a meter preso, dice el pastor, no es así no, esto es de alegría verdad levanten la mano a los solteros, yo quiero saber quienes son solteros, vamos a ver los casados ah, pero eso está bien, eso está bien, eso está bien verdad los chicos de adoración pasan por aquí ahora bueno pues para mí es un placer estar aquí en esta noche para compartir con ustedes parte de mi vida, parte de lo que fue mi vida y obviamente el proceso en que yo tuve que pasar para estar aquí para estar aquí con el pastor, orgulloso de mis pastores cuando yo, me dicen Marco dime ya me dicen que te reconciliaste digo yo, claro que sí, ¿y dónde tú vas? yo digo bueno, yo voy a la iglesia de la cristianización y me dicen tremendo pastor, y eso me hace sentir orgulloso estoy orgulloso de mi pastora, estoy orgulloso de mi pastor porque eso hace, hace creer obviamente y yo tengo fe, y digo wow no he escuchado uno que me diga lo contrario que me diga, ¿quiénes son esos? todo lo contrario pastor dice, hay un buen testimonio ahí y eso me hace sentir bien amén o es lo contrario, es lo contrario ah, pues amén amén claro yo quiero, antes de todo que usted se ponga sobre sus pies póngase sobre sus pies póngase sobre sus pies vamos a hacer algo, vamos a hacer algo y escúcheme, ya ustedes saben quién soy yo, ¿verdad? todos me conocen, ¿verdad? bueno, entonces yo quiero que usted cierre esos ojitos ahí cierra sus ojos lo que va a acontecer en esta canción ahora mismo es precisamente lo que pasa en el cielo escuche bien, escuche bien lo que va a suceder ahora mismo imagínese que usted está en el cielo es precisamente lo que está sucediendo ahora a diferencia que los ángeles ahora mismo va a guardar silencio para escucharlo a usted decir aleluya para escucharlo a usted decir aleluya 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 que ambiente, que ambiente que ambiente aleluya 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 gracias Señor aleluya 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 Santa, el Señor ya, por el oración Y no eres tú, y no eres tú, y no eres tú, y no eres tú Santa, el Señor ya, por el oración Y no eres tú, y no eres tú, y no eres tú Amén Aleluya Al altísimo y soberano Padre Aleluya Nuestro Dios poderoso Al altísimo y soberano Padre Nuestro Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú, y no eres tú Santo, el Señor ya, por el oración Y no eres tú, y no eres tú, y no eres tú Santo, el Señor ya, por el oración Y no eres tú, y no eres tú Y no eres tú, y no eres tú Amén Escuche, escuche esto Escuche lo que dice Apocalipsis 1 capítulo 4 Dice, después de esto miré, y he aquí Y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí, como de trompeta Hablando conmigo dijo Ven, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado, y el apesto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris semejante al apesto de esmeralda Y alrededor del trono habían veinticuatro ancianos Y vi sentado en el trono veinticuatro ancianos vertidos de ropa blanca Con coronas de oro en su cabeza Y en el trono salía Lámpagos, truenos, voces del alto del trono Y había siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Y del alto del trono habían como un par de vidrio Que era semejante al cristal Y junto al trono, y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos, detrás y por delante El primero ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían Cada uno seis alas y alrededor Y por dentro estaban llenos de ojos Y no se sabandría y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios más poderoso El que era, el que es y el que ha venido Y siempre aquellos seres vivientes Daban gloria y honra, razón de gracia El que está sentado en el trono El que vive por los siglos de los siglos Los veinticuatro ancianos Se postraban delante del que estaba sentado en el trono Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos Aleluja 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 ¿No eres tú? ¿Yo eres tu? ¿No eres tú? ¿No eres tú? Estoy estoy Hoy en los hermosos ¿No eres tú? ¿No eres tú? Tú eres santo, santo, eres el Señor poderoso Y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo Tú eres santo, eres el Señor poderoso Y no eres tú, y no eres tú, tú eres santo Amén Aleluya 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 Mil maneras de que naciera, gracias, 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 gracias Gracias Señor Jesús Gracias, gracias Aleluya 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 A contarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Geste, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron fuga al ejército extranjero, a las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, sino que para obtener una resurrección mejor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba de muertos, a filos de espada. Anduvieron de acá y para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, el mundo no era digno. Dígale conmigo, el mundo no era digno. Aleluya. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos ellos, y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, escuche bien eso, Mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios añada bendición a su palabra. Muy bien, ya pueden sentarse, y voy a ser breve, como les estaba diciendo. Bueno, sí, podrían quedarse, o igual pueden sentarse, pueden sentarse. Pero, el pastor se queda mirando mi capo, va a ser breve. Muy bien, muy bien. Bien, ya como todos, obviamente ya me conocen, pues, yo vengo, Marcos de la Rosa, viene de un hogar cristiano. Vengo de un hogar cristiano. Pero Gamaliel se me queda ahí en el, Gamaliel no, Gamaliel se me queda ahí en el piano. Porque a veces va a salir cositas ahí, como canciones que fueron parte del proceso de mi vida. Que fueron parte de mí. Bien, en los primeros, en los primeros años, en que yo, yo, reconocí, o mejor dicho, conocí, tuve el conocimiento del Evangelio. Inculcado, obviamente, por mis padres, pastores, el señor Marcos de la Rosa. Ese lleva, no lleva ese, el señor Marcos de la Rosa, apodado por Indio. Bueno, sí, mi papá, pastor de la iglesia alca cristiana, en aquel momento. Ya, mira, me dicen que lo conocen, ahora me encajan, dicen. Bueno, ah, bueno. Ahí vengo conociendo el Evangelio. Vi la mano de Dios, vi la mano de Dios obrar en esa iglesia. El poder de Dios manifestarse de una manera terrible. Dios usando a mi padre, Dios usando a mi madre, Dios usando a la iglesia. Pude ver milagros realizados. Pude ser partícipe de liberación. Gente endemoniada cayendo. Y ahí Dios haciendo su obra. Haciendo su obra. Y, bueno, hay testigos de esa manifestación del Espíritu Santo en aquel lugar. Bueno, como vi eso, viendo eso, estando yo en ese ambiente. Pues, yo me sentía bien. Me sentía acogedor, me sentía bien. Llegué a ser presidente de jóvenes. Llegué a dirigir muchos jóvenes. Llegué a estar entre multitudes. No tan solo de la iglesia donde yo pertenecía, sino de otras iglesias. Me conocían bastante. Pero aún así, aún así, y quiero ser breve con esto. Aún así, llega el momento en que yo comienzo a recibir lo que se llama maltrato del sistema. Cuando digo maltrato del sistema, hablo del sistema religioso. No del sistema cristiano. No de una iglesia de poder. No de una iglesia que busque de Dios. Sino más bien enfocado en parámetros. En paradigmas. Que eso me hicieron a mí, en su momento, de normas. Normas, sí. Me hicieron a mí caer, caer. Eso no fue lo que provocó que yo me descarriara. Pero fue parte de eso. Me voy del evangelio y me voy al mundo. En el mundo comienzo a trabajar en el... En Valle Dominicana. No sé si alguien conoce esa empresa. Valga la promoción. Una empresa muy prestigiosa. En esta compañía ahí tenemos al hermano Vido que pertenece a esa compañía gerente ahora mismo de mantenimiento. Gracias a Dios. La honra y la gloria de él. Yo llegué ahí y comencé a escalar. Igual que el mismo Vido. Igual que muchos de mis compañeros. En ese proceso ahí, en el proceso de ascenso, conocí a mi novia. Mi novia que hoy es mi esposa. En ese tiempo, no duramos mucho ahí en Valle Dominicana juntos porque no se podía tener como relación entre... Estaba prohibido que hubieran personas que tuvieran vínculos porque eso creaba lo que se llamaba el conflicto de intereses. Y sale. Sale ella por otros asuntos. Sale por más dinero. Ella es ingeniera industrial. Igual yo, y le digo esto a ustedes, porque aquí somos jóvenes y hay jóvenes que quieren casarse. Que también a veces tienden a decir, oye, por esa responsabilidad que viene ahora no es fácil. Yo también pasé por eso. Y bueno, pues comencé a trabajar y a querer echar para adelante junto con ella. Pero siempre, siempre hermano, con el temor, con el miedo de conocer el matrimonio. De conocer el matrimonio. Yo no quería casarme. No quería casarme. Tenía temor. Tenía temor de casarme. Tenía miedo. Y me acuerdo que comencé, hice un apartamento, me alquilé un apartamento solo. Y bueno, ahí conocí, fui a la casa de, levanten la mano los suegros, los suegros de aquí, los suegros y suegras. Bueno, fui a conocer por primera vez a mi novia, fui a pedirle la mano. Y como tal son los suegros, tengo confrontaciones con ellos. Y ahí, ya usted sabe, yo no voy a rebundar mucho sobre eso. Fue un otáculo tremendo, terrible. Por eso tenía miedo, por eso tenía temor, porque yo sabía que era un reto para mí. Pero aún así, me casé con ella. Para ver si funcionaba. Escuche esto. A ver si funcionaba esto. Pues, había eso en un reto. Muchos decían, Marco no va a durar con esa muchacha ni siquiera un mes. Y otros decían, ese tipo, ¿quién es? Ese tipo no es para ella. Ese tipo no es para ella. No se merece esa joya. Esa muchacha es de su casa. ¿Y él, de dónde es? ¿Y él, quién es? No lo conozco. Y eso yo podía entenderlo ahora, pero en aquel momento no era así. Y nos casamos. Bien, nos casamos. Y ahí viene lo que la familia me dice, bueno, mira, yo quiero tener un hijo. Y yo, hijo. Hijo. ¿Por qué le digo eso? Porque yo nunca estuve en mi cabeza tener por lo menos hijos. Yo sí quería tener una esposa, pero no, hijo. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque yo decía lo siguiente. Decía, si tengo hijos por ahí, voy a ser atacado. Porque mi papá me enseñó eso. Mi papá me dijo a mí, mira, mira, cuando tú te cases, tus hijos, por tus hijos, es que tú vas a ser atacado por el enemigo. Por el diablo, te va a agarrar por ahí. Porque es la parte que se desprende de ti. Es la parte que sale de ti. Y como sale de ti, eso es lo que tú sientes, tú amas, tú, por ahí te va a atacar. Una vez, perfecto, inapropiada. Una vez, perfecto, inapropiada. Pero yo, joven, al fin, no tenía el conocimiento que tenía. Ahora, me siento bien. Y después, en el transcurso, le voy a decir, ¿qué pasó? Bueno, pues, sale ya Marco. Estoy cortando porque quiero hacerlo lo más rápido posible. Lo más breve para llegar al punto. Sale ya Marco. Nace ya Marco. El hombre más feliz del mundo ya, con mi hijo. Lo tomo en mis brazos. Y veo y digo, wow. Este es mi hijo ya Marco. El primero de mis hijos. Luego nace Ricardo. Pero todo, todo iba bien. Todo estaba bien. Todo estaba perfecto. Ya eso era un matrimonio feliz. Yo me sentía bien. Pero en días después, comenzaron a suceder cosas. Comenzó ya Marco a presentar síntomas extraños. Comenzó ya Marco a presentar una sintomatología que se dice, ¿verdad? Es un poco rara. Comenzaron a salirle manchas en la piel. Comenzó a ponerse robo. Perdón. Comenzó a darle fiebres. Contante. Fiebre, fiebre. No quería comer. Sus ojos pálidos. Y muchísimas cosas. Bueno, pues, le decía yo a Daria. Bueno, pero no hay problema. Lo que vamos a hacer, vamos a llevarlo al médico. Eso no es ningún problema. Eso puede ser una pequeña infección que él tiene. Es una pequeña infección que tiene quizá en un riñón. O quizá en uno de sus órganos. Y vamos a enfrentar esta situación. Y vamos al médico. Y nada. Y no. Y que no tiene. Hacemos los análisis. Los análisis comunes. Para hemogramas y cosas así. Para determinarle qué es lo que tiene el muchacho. Pero el muchacho salía aparentemente bien. Pues comenzamos a hacer estudios mucho más. Mucho más profundo. Nosotros, en este caso, yo trabajaba en Valle Dominicana. Ya era un asunto terrible. Porque a veces cogía dos turnos. A veces yo entraba a las seis de la mañana. Y salía a las dos de la mañana. Salía a las once de la noche. Y así sucesivamente. Usted me preguntaba. Diga, ¿cómo está allá Marco? ¿Está grande? Yo le decía. Está de ese tamaño. Y usted me decía. Pero ¿por qué está de ese tamaño Marco? Bueno, porque así yo lo dejo. Y así lo encuentro. Era un asunto que yo lo encontraba durmiendo. Lo dejaba durmiendo. Porque yo lo que quería era trabajar. Para yo. Pues yo siempre decía esto. Decía. Mis hijos. No pueden pasar por el proceso que yo pasé. Para llegar hasta aquí. Ellos tienen que llevarlo más suave. Tienen que ir más suave. Y eso es lo que todos nosotros como padres pensamos en su momento. ¿Cierto o no? Mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Si yo tenía un pantalón. Yo no voy a permitir que mis hijos tengan uno solo. Yo voy a permitir que mis hijos tengan más. Porque en eso es que nosotros nos enfocamos. Bueno, pues está bien. Comencé a hacer esos análisis. Y le dije. Dale, bueno, dale. Vamos a hacer un análisis más profundo. Vamos. Si tenemos que ir a Santo Domingo. Lo que sea. Y ahí llegamos aquí a un centro médico. Y yo me reservo, en este caso, el nombre del centro médico. Pero cuando vamos ahí, le dicen a Dalia. Y yo estoy sentado al lado de ella. Dice. Se quedan mirando el análisis. Uno de los análisis dice. Pero qué. Qué extraño. Qué raro. Qué raro es. Qué tiene, doctor. Dice. Aquí hay una condición anómalas. Es una condición no normal. No común. Aquí hay algo extraño. Y para yo saber si es más o menos eso. Pues es necesario que se haga un estudio en los Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis. Y si eso. Ese análisis se llama. Ana. Creo que no. Ana. Eso es como. Un asunto de anticuerpo. Y. Y lo hacemos en Estados Unidos. Eso. Lo mandamos. Y cuando viene allá. Y se lo llevamos al doctor. Hace así. Dice. Eso es un caso que. Uno entre millones. Uno entre millones. Masculino. ¿Verdad? De los hombres. Porque en mujeres es común. Masculino. Y niños. O sea. Eso es extraño. Pero qué es lo que tiene, doctor. Él tiene una condición. De lupus. Él tiene lupus. Yo no entendía. Yo no entendía lo que era eso. Para mí eso era algo. Algo común. Eso para mí. Eso era una enfermedad. Cualquiera. Yo no. No me familiaricé bien con eso. Hasta que llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa. Y yo voy al trabajo. Y vuelvo. Digo. Dalia. Eso no es nada. Lo que. Lo que. Lo que está pasando. Y yo veo. A mi esposa. La veo un poquito preocupada. Y la veo. Con los ojos. Hinchados. De. De llorar. Y le digo. ¿Qué pasa? Me dice a mí. Es que tú no. Tú no sabes. Lo que es. No yo no sé. Lo que es. Dime que es. Dice. Es lupus. Tú no sabes lo que es lupus. Eso es como un cáncer. En la sangre. Cuando Dalia. Me dice eso a mí. Mi esposa. Me dice eso. Eso es un cáncer. ¿Cómo? Yo no acepto eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo que un cáncer? ¿Cómo que un cáncer? La sangre. Yo no acepto eso. Eso yo no lo voy a aceptar jamás. Me dice a mí. Eso es lo que él tiene. Y hay que. Hay que. Hay que ver. Cómo lo vamos a hacer. Mira. No puede hacer esto. No puede hacer lo otro. No puede hacer aquello. No puede coger eso. No puede hacer nada de eso. Eso no es verdad. Eso no puede ser cierto. Pues agarramos y. Y le digo. Vamos. Vámonos a la capital. Nos vamos a la capital. Y ahí. Y ahí vamos a ver. Porque aquí los médicos. La fama que tenían. Era que los médicos aquí no. No servían ninguno. Y. Bueno pues. Agarramos a Santo Domingo. Y cuando agarramos a Santo Domingo. Buscamos un reumatólogo. Y. Y el señor. No ve. Y dice. Bueno. Las condiciones que hay aquí. No. Fuimos a la capital. La salud. Las condiciones que hay aquí. Son extrañas. Y eso lo tenemos que llevar al consejo. Al consejo de médicos. Y cuando van al consejo de médicos. Nos dicen. Mira. Es extraño. Tenemos que hacer el análisis otra vez. A Estados Unidos. Tenemos que enviarlo a Estados Unidos de nuevo. Para determinar. Si. Y cuando volvemos. Y le hacemos un análisis. Y vuelve para acá. El asunto dado como positivo. Y en ese transcurso. De. De. Entre. Plaza de la salud. Y. Y el centro de. En la ecología y autenticia de la independencia. Comenzó mi espíritu. Mi alma. A descaer. Y me acuerdo que yo. Lloraba. Lloraba sola. Porque yo no quería. No quería darle. Hacerle entender a mi esposa. Que yo era débil. Sino que yo era fuerte. Que yo tenía fortaleza. Para poder darle fuerza a ello. Y creer. Que él no tiene eso. Eso es obviamente lo que hacemos. Y lo que debemos de hacer nosotros. Frente a esta situación. Enfrentar esta situación. Con. Fortaleza. Y me acuerdo que una vez. Entro al cuarto. Y estaba. Ya Marco acostado. Y ahí yo. Encuentro a Dalia llorando. Veo a mi niño. Con una fiebre intensa. Veo a mi niño. Que no. No tiene fuerza. De mover. Ni siquiera la cabeza. Y salgo. Y me voy al baño. Y en el baño. Comienzo yo. A. A cantar esta canción. Y digo. Dios. Y comienzo a. A cantar. Dios. Ha sido bueno. Dios. Ha sido bueno. Dios. Ha sido bueno. Bueno. Dios. Y comencé a cantar esa canción Mientras me caía la ducha En agua Y me levanto temprano en la mañana Y tomo un motoconcho Pero yo me levanto en la mañana Con una fortaleza terrible Porque yo siento como ese respaldo Tuvo un sueño preciosísimo Esa noche Y me voy Me voy en el motor Voy en el motor Y yo siento como que Como esa liberación por dentro Como que se está desprendiendo algo De mi cuerpo Pero que está llegando otra cosa Y comienzo a cantar la canción Y Mojica me preguntó los otros días ¿Cómo es el tema? Y era tanto el sufrimiento Que yo tenía en esos momentos En esos días Que me llegó esta canción No No sufras más Mientras iba el motoconcho Conmigo Jesús Tan solo está esperando Que ponga tu carga Tus dolores En las manos santas Que una vez Trapasaron o fueron Por nosotros ¿O te has olvidado De la cruz? Él llevó tu carga Tus dolores Wow Cuando yo iba cantando esa canción Cuando yo iba cantando esa canción La cantaba de manera audible O sea, bien Se escuchaba El motoconcho Yo pensé que eso era como parte De la brisa Y comenzó a botar lágrimas A botar lágrimas Mientras iba a botar lágrimas Y lágrimas Y lágrimas Y yo cantando mi canción Hasta que llegué A Valley Dominicana Y cuando llego a Valley Dominicana Me dice el motoconcho ¿Usted es cristiano? Y yo me quedo mirándolo así Le digo ¿Qué usted quiere? Y me dice Yo quiero que usted ore por mí Porque yo quiero convertirme Mientras usted decía eso Cuando usted cantaba Yo quiero que usted ore por mí Wow Un descargado Lo grande ahora viene Ahora que viene lo grande Ahora que viene lo grande Eso es full de gente entrando Mucha gente entrando A Valley Dominicana Y yo que soy un descargado Que estoy cantando esa canción Porque estoy pasando Por un proceso Porque mi familia Está pasando por un proceso Escuche bien esto hermano Usted es padre Usted es padre Usted es padre Cuando pasamos por proceso Así le aconsejo Le aconsejo Cantar Y olvídese De que usted no sepa De que yo no sepa Cante Y usted verá Que algo va a suceder Oh Y me dice el motoconcho Mira Yo quiero convertirme ¿Usted se atreve a orar por mí? Como todo el mundo me veía Y saben que yo no soy Y todo el mundo Marco Imagínese Un jefe de personal Descargado Y yo No le voy a decir Levanta tu mano Levanta tu mano Y vamos a orar No, no Pero tampoco le quiero decir Que no Porque me da vergüenza Decirle que no Y nunca me ha gustado decir No, yo no soy cristiano Porque yo siento Como que eso es Como ver a la cruz Como verlo Como que no tuvo sentido El sacrificio Si Odiar a la cruz Como un odio Le digo Bueno, vamos a hacer lo siguiente Quédese con su mano ahí Agarrada en su motor Quédese con su mano ahí En su motor ahí Así normal Como que usted va a salir Y repita conmigo Esta oración Oye Y le digo Diga conmigo Señor Jesús Y todo el mundo Marco, Marco Olvídese de lo que vos decían Y diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús En estos momentos Entrego mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Y así comienzo a orar con él Y le digo Ya tú sabes Ve a una iglesia más cercana A la iglesia más cercana Ve Y ahí me fui Y entré Pero cuando yo voy entrando Yo siento esa presencia De Dios que va a mi vida Y digo Wow Pero que pasó ahí Que fue lo que pasó aquí Y comunico eso A los gerentes Aparte de la gerencia A los que están en el séquito Ahí Le digo Mira estoy pasando por un proceso Así, 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 así ¿Cómo va a ser? Y le hablo a los supervisores Y ponemos a los supervisores A orar todos los sábados Y digo Pero yo no acepto eso Yo no acepto eso Yo no acepto eso En el nombre de Jesús Eso se va En el nombre de Jesús Yo no acepto eso Mi hijo está sano Y ellos comenzaban Mira Marco Y a veces iban a la oficina Y entraban Y dicen Marco pasé a saludarte ¿Cómo está tu hijo? Y le decía Mi hijo está bien ¿Y cómo está tu hijo? Tiene fiebre Pero yo creo que está bien Bueno y comenzamos Ahí en el proceso Y en el proceso Y comenzamos Hasta que me salió Decirle a Rafael Mira vamos a hacer un culto Todos los años Todos los años Vamos a hacer un culto Yo quiero iniciar En este año Ya Porque yo quería iniciar Para darle gracias Por la sanidad De mi hijo Que todavía No había ocurrido Pero por la fe Por la fe Yo entendía Que estaba hecho Wow Bueno y hacemos el culto Pastor Y en el culto Comenzamos nosotros A agradecer Y ahí cantaba yo La canción Dios Ha sido bueno Y ahí comenzamos Y ahí comenzamos Y dije yo Bueno yo quiero hacer un pacto Le dije yo a ellos A todos Full Le dije Quiero hacer un pacto Si mi hijo Se sana Si mi hijo Se sana Yo voy a convertirme Si mi hijo Se sana Dios Yo voy a servirte Yo voy a servirte Si mi hijo Cambia De esta condición Que tiene Yo voy a servirte Y comencé A orar Todas las noches Y yo Cuando él estaba así Como el más chiquito Yo lo acostaba Yo le decía Déjame a mí Le dije a mi esposa Déjame a mí Primero Y estar con él A sola Y comenzaba a cantar A decirle Mira Mira mi hijo Tú eres un niño sano Repite conmigo Yo soy un niño sano Y él decía así Con sus ojitos cerrados Soy un niño sano Y a veces me decía Papi Pero tengo sueño Yo le decía Dí que tú eres un niño sano Tú eres un niño sano Vamos repite conmigo Eres un niño sano Y en la mañana Le decía Dí que tú eres un niño sano Y comenzaba Y a orar Y a orar Y decía En mis oraciones Señor Te digo Que si tú lo sana Yo te voy a servir Yo te voy a servir Pues ese día amanecí Un sábado en la mañana Ya para el domingo Para la actividad De que nosotros Hacíamos siempre El día 6 de noviembre En este mes Que lo hacemos No fuimos pastor Para la próxima vamos Bueno pues Y comencé A A escuchar esta canción Dios de pactos Que guarda sus promesas Que cumple su palabra Que guía mi destino Dios de pacto Confío en sus promesas Descanso en su palabra Por su gracia Estoy Aquí Y yo comenzaba A cantar esa canción Comenzaba a cantar A cantar A cantarla A cantarla A cantarla De tal manera Que estaba en la mañana Cantando esa canción Dalia No Iba a la iglesia Dalia fue una vez A la iglesia conmigo Pero igual Iba y Dormar Y fue Y visitaba Pero ella no No era un asunto Que ella vivía En ese momento Vivía Ella iba Obviamente Porque iba el padre Iba el esposo Y ahí iba Atrás de nosotros Pues encuentro a Dalia Temprano en la mañana Mientras yo me estoy Bañando Y estoy cantando Esa canción Dios de pactos Que guarda Que guarda Sus promesas Que cumple Su palabra Y guía Wow Wow Y salgo del baño O en toalla Y estoy cantando La canción Y cuando abro La puerta Del cuarto Para yo Ahí encuentro A Dalia Dios de pacto Que guarda Sus promesas Que cumple Su palabra Que guía Wow Y yo sentía Yo sentía Como que Dios Estaba haciendo Algo importante Ahí Algo importante Ahí Nos vamos al 6 de noviembre Y nos vamos a la actividad Y le digo Dios está obrando Dios está obrando Mi hijo Ya está Se está viendo diferente Se está viendo diferente Yo siento que mi hijo Ya no le veo la fiebre Bueno Y dice Dalia Bueno El niño Aparentemente Está Más rojito Lo veo más Más cositas Yo le estoy hablando Según un proceso Y le estoy resumiendo Porque quiero que ustedes Aprovechen esto Bueno Y Y ahí Comenzamos a decir A orar Y a hacer cosas Y le di el testimonio Allá A los muchachos Que mis hijos Que ya mi hijo Está poniéndose Un poquito más Más bien Dicen Que tu hijo Está sano En el nombre De Jesús Amén Entonces lo recibo Lo recibo Y vuelvo a la casa Y veo a mi hijo Pero cuando yo iba a trabajar Yo ponía el teléfono aquí Y mientras yo estaba En la computadora Que yo veía Sonaba ese teléfono Y decía Hay problema en mi casa Ya se puso malo Ya Marcos Ya se puso malo Otra vez Ya le subió la fiebre Otra vez Las manchas Las condiciones Era como que se Se iba No era fácil Hermano Pero Dios Estaba haciendo La obra Dios quería Quebrantarme Dios quería Chocarme con Él Para que tú veas No es para que tú No es para que tú Me sirve a través De eso Es para que Aunque eso exista Tú tienes que Servirme Porque no eres tú Quien pone la condición Para ser Para salvarte Yo te salvo Y te salvo Si yo quiero Y frente a eso Frente a eso Pues Dios me agarró Y me mordió Y le digo Dalia Vamos a hacerle Un análisis Otra vez Al niño Y le enviamos A Estados Unidos Otra vez Y de allá viene Con una sorpresa Negativa El análisis Lo dice El análisis Es un negativo Todo está bien Pero tú estás loco Esto Uno positivo Uno positivo Y ahora esto negativo Pues Dios lo sanó Y en ese En ese momento Venía Dalia De Santo Domingo Y venía llorando Pero llorando De emoción De alegría Y yo Y yo le agarro la mano Mientras yo voy Conduciendo el vehículo Y le digo Tú ve Tú ve que Dios Es un Dios de pactos Y venía cantando Hay Dios de pactos Que guarda Sus promesas Que cumple su palabra Que guía mi destino Dios de pactos Confío en sus promesas Descanso en su palabra Por su gracia Estoy Estoy Aquí Y comencé a decirle A los supervisores Mi hijo está sano Y le dije a Jocelyn Que era mi jefe En ese momento Mi hijo está sano Mi hijo está sano Y comencé a decirle Y a testificarle A ellos Ya mi hijo está sano Mi hijo Dios lo sanó Dios lo sanó Aún todavía No me había reconciliado A Dios en ese momento El hecho es que Yo estaba tan alegre Que me había olvidado Del pacto Que yo había hecho Escuche eso Escuche eso Escuche eso Estaba tan emocionado Que me había olvidado Del pacto Que había hecho Con mucho cuidado Con eso Mucho cuidado Con eso Escuche bien Me había olvidado Del pacto Que había hecho Con Dios Y alegre Y contento Y la familia Y esto Y aquello Y mi suegra Y guay Y todo el mundo Celebrando Y todavía No me había Acercado a Dios Una noche Una noche En mi cama Después que yo voy A orar Por él Mis hijos Todas las noches Oramos Gracias a Dios Por eso Y el día Que se me va A olvidar El chiquito Darío Ricardo Vaya y dice Papi Falta algo ¿Qué falta? Tú no has orado Háblanos y vamos Para allá a orar Y ellos comienzan A orar Y tienen un cliché Señor Jesús Señor Jesús Y ahí comienzan Sus oraciones ¿Verdad papi? El hecho es que Que esa noche Yo estoy Acostado Cansado Agotado Y comienzo Y comienzo a tener Un sueño Un sueño Que luego le digo Un sueño Maravilloso Lo único Era Que yo En ese sueño No era Como el protagonista De todos los sueños Porque yo veía Como que iban subiendo Mucha gente Hacia arriba Y yo decía Al que estaba al lado de mí ¿Tú ves lo que es? Eso es el rato De la iglesia Espérate Pero el grande caso Es que yo estoy abajo Es el problema El problema Es que yo estoy mirando El rato O sea yo estoy mirando Como que la gente Se está yendo Y yo le digo Eso es como al vecino De al lado Mira Estoy acostado en el techo Y digo mira tú Eso es el rato De la iglesia Y me levanté Me levanté Atónito Y sudoroso Y wow Y como para la sala Y me hinco Y en ese mismo instante Siento que el Espíritu Santo Llena mi vida Si mire De una manera especial Pero a la vez Como eso Como ese No quiero quedarme No quiero quedarme No quiero quedarme Algo pasó aquí Y voy al baño Y cuando entro al baño Ya para bañarme Son las seis y media Y ahí siento Que el crevante Miento así Y ahí sale una canción Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Es tuyo Mi vida Ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón Toma mi corazón Es tuyo Y me acordé Del pacto Que había hecho Con él Y ese pacto Me hizo a mí Miren Me hizo a mí Miren Renovarme otra vez Y decirte He sido infiel Te he fallado 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 Perdóname Perdóname Jesús Y me fui de rodillas Y comencé a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Es tuyo Mi vida Ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón Es tuyo Una vez más Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Mi vida Ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón Es tuyo Y voy a abrazo A mi esposa Y a mis hijos Y le digo Mira Yo siento Una unción Terrible Yo siento Que Dios Entró a mi vida Le digo yo A mi esposa Y yo quiero Que volvamos A la iglesia Yo quiero Que renovemos El pacto El pacto Que yo hice Con Dios Y voy A una actividad Que nos invita Y es ahí Donde conozco Alberto Reyes Alberto Reyes Va a dar Una conferencia En esa actividad De la De la fábrica Y yo me acuerdo Que yo Estaba dirigiendo Y comenzaba A cantar La canción Y Alberto Reyes Estaba Estaba allá Alberto Reyes Fue con 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 Carlos Gil Yo no Tú Celestino Tú fuiste ahí Bueno yo Yo no sabía No conocía Celestino Carlos Gil Porque éramos compañeros Y el pastor Va allá Y Y el pastor Dio una palabra O sea Me vio Cuando yo Obviamente Cantando Estaba cantando Dios de pacto En ese momento Ya era de agradecimiento Y había dado el testimonio De que mi hijo Ya gracias a Dios Estaba sano Y que Dios lo había sanado Y que yo tengo pruebas Suficientes para decir Que Dios es real Que Dios existe Que Dios existe Dios existe Dios existe Y comencé a cantar Dios de pacto Y el pastor Comenzó a cantarlo Pero El pastor viene Y se acerca a mí Y me dice Yo quiero ser tu pastor Así fue Si o no Y yo le dije Y yo quiero ser Su miembro Y yo quiero Que usted Me pastoree Y dice Te invito a la iglesia Me invitó a la iglesia Te invito el domingo Que viene a la iglesia Quiero verte allá No pude No fui ese domingo Carlos Gil me llamó Y me dijo Mira Marco acuérdate Que el domingo Tiene que ir a la iglesia El pastor te dijo A ti que vaya Y yo si Yo voy ahí Pero todavía no Y voy Y me acerco Y voy atrás Y me siento atrás Cuando estaba allí Pero me siento Agachadito Porque yo no quiero Que me digan Mira tú Quieres aceptar a Cristo Ven pasa Para acá Y nada No todavía estoy corriendo Y estoy así En la esquina Y cuando van Obviamente Van a Hacer el llamado Si hay amigos Ahí salgo Y me voy Y luego la llamo El otro día Yo estaba allá Carlos Gil Yo fui allá ¿Te acuerdas Carlos? Y yo estaba allá Yo fui al culto Estaba en el culto Bueno y Y me dice No pero el pastor No estaba ahí Pero tú tienes que volver Porque él Preguntó por ti O sea yo Pero vea ¿Cómo que preguntó por mí? Sí, sí, sí Tiene que ir Y vine otra vez Vine otra vez Y me iba Cada vez que Terminaba el mensaje Y me iba Cada vez que Terminaba Me iba Corriendo Fue un día Ahí sentado Ahí atrás Ya en este lugar El Espíritu Santo Me tocó de una manera Que yo Yo todavía Yo creo que Como nunca Como nunca Me tocó Ahí atrás Y antes De que yo pasara Yo le mandé a decir Al pastor Con Gilbert ¿Fue contigo Gilbert? No Con Carlos ¿A quién fue? No me acuerdo Yo sé que le dije Ve y dile al pastor Que se acuerde Que Dios Es un Dios De pastos Fue contigo Gilbert Fue con él No me había reconciliado Escuche bien esto Y estaba allá atrás Y el pastor Estaba cantando Era Dios Me ama Era Dios Me ama Dios Me ama Y su amor Es tan grande Incondicional Y yo allá Mira allá Y comencé a llorar A llorar Y a llorar Y a llorar Y el Espíritu Santo Tocando mi vida Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y el pastor No tuvo que hacer El llamado Sé que yo Creo que Carlos Gil Fue y me abrazó Por atrás Me abrazó Hacia atrás Y me dice Mira Dios está contigo Marco Dios está contigo Dios está contigo Y de allá Cuando viene a ver Vine a abrir los ojos Estaba aquí adelante Y lo único que yo sé Que el pastor Me dijo a mí Marco Que feliz estoy Que tú estás aquí Y ya Y yo no quiero Que oren por mí Que oren por mí Oren por mí Que me quiero convertir Eso fue lo único Que salió Y yo quiero volver En mi vida A Cristo Y ahí comencé A recibir al Espíritu Santo En ese momento Yo llegaba a mi casa Llegué a mi casa Tocado por el Espíritu Y cada vez que yo veía Que el pastor decía Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Y no era él Y no era él Que estaba cantando Yo veía atrás A Dios Diciéndome Yo te amo Diciendo Yo te amo Me fuiste infiel En el pacto Y yo estoy contigo Yo te amo Yo te amo Y salí de ahí Y en mi casa No dejaba de cantar Esa canción Repetíla otra vez Y la repetía Y la repetía Y la repetía Hasta que mis niños Se la aprendieron Mis hijos Ellos Y eso era que la mañana Yo ponía esa canción Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos Abiertos a mí Oh Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Dios me ama Dios me ama Y siempre está con sus brazos Abiertos a mí Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Y siempre está con sus brazos 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 Y yo Yo agradezco Agradezco Yo tengo un agradecimiento a Dios Por esto Que es increíble O sea Uno entre millones Y el milagro Y el milagro Y el milagro está hecho Dios lo hizo Dios lo hizo Dios lo hizo Dios lo hizo y nunca 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 voy a callar de decirlo Nunca voy a callar de decir Que Dios me ama Dios me ama y ama a mi familia Y Y Aunque en principio Era un reto para mí Era un reto para mí Yo asumí el compromiso Jóvenes 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 Aunque al principio Tú creas Tú creas Que 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 no puedes Y creas Como que No puedes Serguir Por miedo Y no Igual Como yo Tú puedes Dios cambió Ese pensamiento En mí Y fue La mejor Decisión Que yo he tomado En mi vida Me ha dado Una esposa Maravillosa Me ha dado Unos hijos Preciosos Y me siento Contento Y orgulloso Con mi familia Y por eso Yo siempre Voy a decir Que Dios me ama Nunca me voy a callar Nunca lo voy a callar Y voy a decirle A Pastor Como siempre lo he dicho Que Dios Es un Dios De pacto Y quiero Combinar Con esa canción Y que el Pastor Me ayude con eso Y el Coro Dios de pactos Que guarda Sus promesas Que cumple Su palabra Que guía Mi destino Dios de pactos Confío en sus promesas Descanso en su palabra Por su gracia Por su gracia estoy Por su gracia estoy aquí Por su gracia estoy aquí Amén 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 Dios de pacto Confío en sus promesas Por su gracia estoy aquí Por su gracia estoy aquí Dios de pacto Es el momento Dios de pacto En sus promesas Es el momento, es el momento de que usted haga un pacto con Dios. Dios de paz, confío en sus promesas, descanso en su palabra, por su gracia estoy aquí. Aguanta, yo quiero ahora que tú bajes allá abajo Marcos, yo quiero que algunos hombres que sientan que él debe orar por ellos, vengan, pienso en hombres, pero no estoy limitando, pero pienso en hombres, algún hombre que quiera venir, aunque no sea reconciliarse con Dios, pero que pida fortaleza, un milagro, alguien aquí, hay alguna mujer, hay alguien, alguien sale, si no yo me pongo y pido que él ore por mí, alguien viene, ahí viene, tú andas con ella, no, ella es tu hermana, es tu hermana, ah, tu hermana, tú vas a orar por tu hermana, que privilegio, vaya, que privilegio, mira quien viene también para que tú ores por él, wow, que privilegio brother, ah, tómate tu tiempo, espérate, 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 ora por ella, ora por tu hermana, el mejor regalo, toda la iglesia, y tercera por ella, vamos. Oh, Dios. ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Ay, 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 oh Dios, sea bendito tu nombre Jesús, sea glorificado tu nombre Jesús, Jesús, porque tu bondad es para siempre, tu misericordia, tu misericordia para siempre, aleluya, oh gracias Jesús, gracias Jesús, por tu misericordia y por tu bondad, amado Cristo, gracias, aleluya, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, y por mi vida ha sido bueno, bueno es Dios, ha sido bueno, bueno es Dios, ha sido bueno, bueno es Dios, Aleluya poderoso cuando estábamos organizando este evento recuerdo que le decía a Mojica no, no busquemos a nadie de fuera vamos a poner a este hombre que Dios va a hablarnos a través de este hombre a través de Marco alguien de la casa y fue la mejor decisión no está llena la iglesia, no importa a nadie que salga de aquí va a salir igual nadie los que están descarriados se van a quedar pensando y esta palabra lo va a traer a los pies de Cristo, aunque sea mañana o después porque es una palabra poderosa y quiero que sepan que por ahí viene muy pronto el testimonio de este hombre gigante pequeño gigante que está aquí Dios libertó a este hombre de un mundo de drogadicción que lo estaba destruyendo y a Darío lo vamos a poner a predicar en los próximos meses en los próximos días muy pronto para que él dé su testimonio y cuando yo anuncio eso usted tiene que venir y trae gente porque lo que la liberación que Dios hizo en este adorador es terrible fue una sanidad total en otras palabras Marco yo voy a hablar con pastores para que te inviten a predicar te voy a abrir puertas para que tú dejes ese testimonio así que prepárate prepárate en oración prepárate en la palabra prepárate en la búsqueda tu esposa síguela llevando en las mujeres visítenla integrenla más que se integre más mañana hay cosas demás